bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apokapo ps4 estamos en pes 2021 y hoy vamos a ver si podemos completar alguna plantilla por ejemplo el madrid o la del chelsea bueno también podríamos completar un poco de arsenal ya que tenemos una cajita de la vergüenza pero no 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 voy a tirar ya tiene en su momento por vieira unas cuantas moneditas tire por el bicho y yo creo que dos de momento es suficiente está bien que nos hubiera tocado este campbell porque es una bestia petit bueno me hubiera gustado probarle y gilberto silva tiene muy buena pinta también pero pues no pues no toca tenemos player of the way que a ver qué trae son pues miras levantó ski este levantó que llega a 99 de media yo tengo uno de 98 pero vamos tampoco es que lo utilice mucho a no ser que juegue con el bayern de munich en más de ahí tenemos a gerard pique tony cross que nos ayudaría pues a completar esa plantilla del madrid con jugadores destacados ya que le tenemos dos o tres veces de carta básica le podríamos hasta entrenar pellegrini que bueno ni más ni menos raquid y tampoco bruno guimara es no está mal pero vaya tampoco me hace mucha ilusión tomori este sí estaría bastante bien ya lo utilicé cuando juega en el chelsea nos tocó jugador destacado no sé si en 2020 puede ser y la verdad es que me gustó bastante era vamos lo utilizaba en mi plantilla top o si men que bueno no es que juegue tampoco con el napoli en más de ahí pero tiene muy buenos números y cuando lo utilizado en su carta básica no me ha disgustado así que por probarle pues también me molaría tenerle mañana que no lo quiero ni en pintura alexis sánchez que pues ya no es el alexis sánchez de antes y marcos alonso que aunque utilice el chelsea en más de ahí pues juego con chillwell de lateral izquierda así que no sé si me valdría para mucho para completar si acaso más porcentaje y bueno antes de irnos al de la champion yo creo que vamos a tirar vamos a tirar la primera vez a ver si nos toca ese tony cross tony cross tomori no son los dos objetivos bueno puede ser tony y es tony oye pues mira buscamos a ver no no es un jugador que vaya a ser titular en mi equipo top porque encima ha venido un tony cross de 93 de media de base no es el mejor tony cross pero oye suma suma la plantilla y me gusta me gusta vale pues bienvenido tony bueno números bastante discretos y ahora vamos a tener un dilema para hacer la alineación del madrid porque hay overbooking ahí y bueno pues yo creo que ya y hemos terminado no tomori lo siento pero no creo que nos toque y en la champion que viene la champion pues viene ederson morales que oye no estaría mal para jugar con brasil por ejemplo en madrid viene marez que tenemos un par de cartas básicas pero tampoco es que nos interese mucho karim que ya tenemos uno casi al máximo así que espero que no me toque cante no entiendo esto esto que alguien me lo explique cante player of the week de la champions viene con peores números que un club selección el último club selección cante este cante es que era era mucho mejor tenía más velocidad tenía mucho era vamos no sé si eran dos o tres puntos de media más y éste ha salido como el club selección de hace un par de veces no lo entiendo este cante debería estar chetaísimo no lo siguiente que más a ver tenemos a marquinhos que también es otro objetivo medio centro defensivo pero bueno yo lo utilizaría seguramente central bueno también lo podría usar de centro defensivo poder que bueno para jugar con inglaterra también me vendría bastante bien kyle walker que ya tengo dos laterales ingleses así que espero que no me toque ya tengo a arnold y tengo agua en bisac así que pues nada espero que no me toque he del militao pues más de lo mismo con que con cross nos ayudaría bastante a completar la plantilla y la verdad es que me haría bastante ilusión pulisic que ya lo tenemos así que no espero que no me toque jorginho nos ayudaría a completar la plantilla del chelsea ya que estoy jugando con su casa con su carta básica cuando juego más de con el chelsea esperamos tampoco es un jugador que me ilusione y cinchenko pues espero que tampoco me toque así que aquí los objetivos militao y marquinhos y foden 3 marquinhos foden militao vamos a ver si tenemos suerte y nos toca la primera como ha sido con tony cross no sé si irá por tomori todavía me lo estoy pensando mientras estoy hablando porque tomori me gustaría probarle pero claro va a ser difícil que toque vamos a ver si toca aquí un foden venga por una cante cante que no nos tocó en el anterior que venía tochetado en el club selección y ahora si nos toca no cuando ya tengo encima al otro cante a tope de gambra y carámi vete por ahí vete por ahí además que si no es idéntico es muy parecido al que tengo ya y el que tengo ya lo tengo al máximo con 94 de media 95 94 creo y es que el anterior que selección creo que era subir hasta 96 nada nada que ver no lo entiendo a ver vamos a por otra tiradita 3 2 1 dame a ese militao si nos das a militao ya tendríamos un madrid ya completísimo la verdad nos vamos a inglaterra otra vez como me toque otro cante se veía venir es que se veía venir el repetido de todas las semanas es que cada semana tiene que venir un repetido pues nada y además en champion es que es increíble o sea en los players de win de la champions ya me han salido dos suele quien me tocó tres veces la otra vez que dije no puede ser más total que llevo muchos repetidos en la champions sobre todo ahora no lo recuerdo que me tocó triplicado duplicado no me acuerdo a ti pero fue fue una mierda lo de los repetidos pues nada vamos a por el tercer cante ya que estamos en fin que desilusión chavales con el tema de los repetidos pero bueno lo que hay a ver si para p 2022 cambia mira vamos a por el tercer cante tercer cante si es que se veía venir si es que se veía venir chavales se veía venir madre mía que desgracia de juego tío que desgracia de juego día esto está bueado algo tío no entiendo con la champions siempre me salen repetidos y además que creo que van ya dos triplicados o sea ha venido los playeros de wii tres veces tres veces o cuatro ya no me acuerdo pero pues lo cambiaré por un halan próximamente para sacar al nuevo halan aunque tengo el máximo no sé lo que haré ya de ese chavales en fin que vamos a entrenar a tony cross venga pues nada parece ser que no tenía dos ni tres tenía cuatro tony cross esperando aquí a entrenar pues nada convertimos al primero y le vamos dando de uno en uno venga y vamos con el primero de estos cuatro que tenemos aunque bueno iré haciendo los entrenadores de uno en uno nivel 4 si no multiplicase espero que al menos llegue hasta el nivel 10 venga o 15 venga 3 2 1 pues nada le da lo jugado nivel 4 menos mal que tenemos tres más vamos a ello venga segundo tony cross convertimos entrenador venga a ver espero que no le dé otra vez lo jugado dame una multiplicación de un por dos por lo menos yo que sé dame ocho mil a ver nivel 7 si no multiplicase llegaremos al menos al nivel 10 pues ahora lo veremos 3 2 1 pero qué broma es esta konami qué broma es esta en fin pues nada nos quedan dos y yo que creía que con dos o tres ya llegaríamos al máximo pero me da me da que nos vamos a quedar con las ganas y es que ya sólo nos quedan dos que bueno los voy a hacer los dos entrenador porque dudo mucho que le meta un chetadón y lo suba al máximo uno de ellos y si se lo hace pues mira pues es lo que hay por qué le hemos metido dos y todavía no hemos llegado ni a la mitad de su nivel máximo estamos en nivel 7 de 22 si le metemos uno llegaríamos al nivel 9 si le metemos los dos nivel 11 si no multiplicase bueno pues nada con a mí dame otros 4 mil 600 venga bueno vale vale 26 mil esto sí con a mí esto sí claro hombre nivel 15 va a estar difícil llegar a su nivel máximo de todas maneras y mira que teníamos cuatro pero bueno tenemos uno que es nuestra esperanza a ver a ver a ver nos quedan siete niveles si no recuerdo mal siete niveles y sólo un nivel si no multiplicase al menos espero que no he de esos 25 mil de antes venga último entrenamiento para tony bueno la da la mitad de antes nivel 16 es una vergüenza que con cuatro tony cross no le haya subido a nivel máximo la verdad pero bueno lo hemos dejado en media 95 hemos sacado tres cantes que nos servirá para negociar por alguna bola negra por ahí yo que sé qué haré porque entrenar no lo voy a entrenar porque es el mismo que ya tengo o sea es que es que tengo un cante con los mismos números prácticamente y nada chavales al menos espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao 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 chao